hoy estará a tu lado Uriel iluminando tus ilusiones y tus sueños potenciando tu imaginación y tu fantasía para que seas el creador o el inventor de nuevos mundos de nuevas realidades por eso hoy llegarán hasta tu mente nuevas y fantásticas ideas que el día de mañana pueden hacerse realidad él te aconseja que creas en ti mismo y en tus ideas